El día que era mía, ella no sabía que hacer Se soltó el pelo, y de ella yo me grababa Ella no sabe que hacer, la vi con él en un hotel La vi con ella, regresando mi calor de piel Ella no sabe que hacer, la vi con él en un hotel Tampoco el mía, si estaba con él El día en que me cautivo, le pude hablar, pero ella me impió No sé cómo robó mi corazón, eso fue paso a una traición Me ilusionaste, con mi corazón jugaste Soy un punto aparte, no tengo recuerdo lo que hago hasta amarte Ya quiero darte un poco de amor a ti, mi reina Quiero que sea, que todavía tú eres mi princesa Yo quiero darte un poco de amor a ti, mi reina Quiero decir que todavía tú eres mi princesa El día que era mía, que no sabía que hacer Se soltó el pelo, y de ella yo me grababa Ella no sabe que hacer, la vi con él en un hotel La vi con ella, regresando mi calor de piel Ella no sabe que hacer, la vi con él en un hotel Como conmigo, si estaba con él Chori, vámonos de prisa, quiero que sienta la brisa Tú serás mi Mona Lisa, suave brisa Soy tu nena y billetriante con mi melodía Que te seduce y se cruce pa' dar las luces El día en que te vi, pensé que ibas a ser pero para mí Y que junto a ti iba a ser feliz pero te fuiste con él Despreciándome Ya no quiero más, ya no puedo más, ya no quiero más Saber de ti, fuiste la mujer especial para mí Fue genial pero no fue para ti No sé lo que sucedió Pero mi pareja te mintió No jugo con uno, no jugo con los dos Tú sabes lo que pasó Yo quiero darte un poco de amor a ti, mi reina Quiero decir que todavía tú eres mi princesa Yo quiero darte un poco de amor a ti, mi reina Quiero decir que todavía tú eres mi princesa Sabía que la mire, que no sabía qué hacer Se soltó el pelo y de ella yo me enamoré Ella no sabe qué hacer, la vi con él un motel Lo vi con ella, empezando mi calor de piel Ella no sabe qué hacer, la vi con él un motel Cuando termina, se está en el comer DJ Capitán, The X-Ox The World Estos son otros niveles papi La única compañía con membresía La unidad, el sarco de music La vi con ella, empezando mi calor de piel La unidad, la vi con ella, empezando mi calor de piel La unidad, la vi con ella, empezando mi calor de piel